Estamos aquí en Spain Engineers y vamos a hacer el tercer tutorial, energía, aceptamos, ya estamos aquí, ha sido aceptada la facción, muy bien, muchas gracias, bueno empezamos, paso 1, aquí está, la energía del traje debe ser recargada frecuentemente, esto, vale. Vale, si nos quedamos así en el traje, no podremos utilizar las herramientas, esto puede ser, vale, se puede recargar, estaciones médicas, vale, pues la energía tenemos por ejemplo, ay, perdón, al 99%, lo veis ahí a la izquierda, ya tenemos al 100%, lo dejamos pulsado, pulsamos la F, y lo dejamos pulsar mientras recarga, vale, también se puede recargar sentándonos en un asiento, en un asiento de vuelo o en una estación de control, para entrar en la cabina, aproximate, mírala, y aproximamos la F, como todo, ¿no? Quis, costumbrita de darle al escape, bueno, estas son distintas cabinas y asientos, que podemos recargar la energía, bien entrando en ellas, en ambas cabinas, bien sentándonos en cualquiera de estos asientos, por ejemplo, este, nos gusta este, venga, vamos a probarlo, vemos la energía, que la tenemos al 98%, 100%, otra vez con el escape, el HUD, lo podemos ocultar y sacar, utilizando el tabulador, lo vamos a dejar aquí, para que veáis, tenga más información en pantalla, la energía se puede transmitir a través de cualquier bloque conectado, a la fuente de energía, ¿no? La energía no se puede transmitir a través de asteroides, de roca de estas, para proceder esto, algunos, para proceder, coge algún uranio, alguna especie de uranio, ¿no? de este almacenaje y colócalo en el reactor de la puerta del hangar, muy bien, uranio, para la saca, y lo vamos a colocar aquí, lo colocamos, uh, se ha encendido la lucecita, muy bien, esto ha encendido, presiona el botón 1, la energía se transmite por aquí, digamos, no hace falta que hable y llegaste a la mesa de mando, ¿no? El control 4, los paneles solares generan más pequeña cantidad de energía, sin necesidad de uranio, en cambio, ellos deben estar expuestos a la luz del sol, dependiendo de la posición del panel solar, respecto al sol, ellos pueden generar una cantidad variable de energía, la mejor alineación del panel es la más productiva, las luces rojas es que no llega energía, y 4 luces verdes es que está cogiendo la cantidad máxima, activa el pistón para exponer las placas solares a la luz del sol, esto proveerá de energía para abrir the blast door, que bien, que bien, que bien, está en rojo, ¿lo veis? ahora, ahora le da el sol y se va cargando, muy bien, pero esta energía es suficiente para abrir la puerta, siguiente paso, número 6, las baterías te permiten almacenar energía generada para usarla más tarde, y es una buena, ¿vale? es una buena forma para energía combinada, es una forma de almacenar la energía que tú coges del sol y utilizarla cuando no hay sol, ¿no? es una buena idea para tener algo de almacenaje, ¿vale? para energía de emergencia, ¿no? de energía tenemos 94, no es necesario aún, de sentarnos, pon una de estas baterías para descargar, hace el control de panel, vale, ah, vale, 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 semi-auto, vale, vale, paje de control, semi-auto box, pues, batería, venga, semi-automático, descargar, ya está, ah, vale, se supone que la batería está cargada, y que se ponga a descargar la batería en automático, para que coja la energía que necesite, ¿no? mezcla bloque y podrá, yo, dos, dos mallas separadas, una de otra, alinear esta construcción, no requiere energía para, para, vale, 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 pues, lo que viene a decir esto, a ver, a ver, a ver, a que me quede claro, vale, lo de aquí, y este pistón, pasará la energía a este, y se pondrá, bueno, que llegue la energía, vale, se encende la mesa, ok, vale, muy fácil, puente pistón, ya hemos llegado, siguiente paso, nueve, diez, primero nueve, coge, vuelto, listo, vale, el soldador, y las placas de acero, ya lo cogí, a ver, paso diez, me va a decir que haga un puente seguro, a ver, coge una línea de bloque, a través de la aceroide, esto pues, tiene energía, esto es un generador de energía, que transmite, por toda la estructura, pero como esto es aceroide, necesito llevar la energía hasta allí, porque la mesa, está piesísima, así que, vamos a equiparnos como antes, bloques pequeños, armadura ligera, mismo, que otra vez, pero vamos a equipar, la madura ligera, bueno, está aquí, está aquí, está aquí, y, pues ya está hecho, no es necesario que los terminemos, presionamos cero, para vaciarnos las manos, no es necesario que los, que los sordemos, y los completemos, como veis, ya la misma estructura, ya, ya, conduce a energía, podemos completarlo, tenemos materiales, pero no es necesario, hacemos que sea algo voluntario, ¿no? Continuamos, dos botoncitos, tutorial completado, y nos vemos en el siguiente, adiós, y, y, y,